Mucha atención porque Cali será la primera ciudad del país donde se realizarán los talleres para actualizar el Plan de Acción de la Biodiversidad del país. Se trata de un documento que todos los países del mundo deben tener actualizados antes de la COP16. Aunque Colombia tiene un Plan de Acción de Biodiversidad vigente del 2016 al 2030, este debe actualizarse al marco mundial CUNMIN, fruto de la Conferencia de Biodiversidad realizada en Montreal en 2022. El proceso se inicia mañana en Cali. Esta es una reunión preparatoria que está liderando el Ministerio de Ambiente, Desarrollo y Sostenible para empezar la actualización del Plan de Acción Nacional en Biodiversidad como requisito a la COP16 que se celebrará en Cali en el mes de octubre. En la reunión preparatoria participaron el Ministerio de Ambiente, la CBC, Parques Nacionales, la WWF, el Comité Intergremial del Valle, la ANDI y la Cámara de Comercio y allí se afinaron los detalles del primero de los talleres que se realizarán en todo el país. Cali va a ser el primer escenario donde vamos a realizar los encuentros regionales para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. Vamos a tener que implementar 23 metas globales que debemos nacionalizarlas y sobre todo regionalizarlas y poder tener claro cuáles van a ser los compromisos desde las regiones y desde el país para el cumplimiento de esas metas del marco global. Ese es el proceso del Plan de Acción de Biodiversidad. Este ejercicio lo vamos a hacer en todo el país, en más de 20 ciudades. El taller, que será altamente participativo e inclusivo, se realizará en la Universidad ICESI a partir de las 7 de la mañana y busca reunir a los actores priorizados para contribuir a la actualización conjunta del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030 para el cumplimiento de los objetivos y las metas del marco global de biodiversidad CUNIN. Queremos aportar con toda esta reflexión de las metas del marco global desde Colombia y esta construcción es una construcción con todos los actores, no es una construcción solamente con el Sistema Nacional Ambiental. Nosotros somos un poco la base, pero un punto de partida que va a contribuir a que todos los actores de los otros sectores, los actores sociales, los actores privados y los demás actores que tienen que ver con la biodiversidad, se vinculen y se comprometan con las metas del marco global de biodiversidad. La CBC participará con una conferencia donde expondrá la situación de la biodiversidad en el Valle del Cauca y sus profesionales harán parte de la coordinación de las mesas de trabajo. La CBC participará con una conferencia en el Valle del Cauca